hola amigos hola amigos al revés hola amigos hola amigos de Fran Detector Nayarit vamos a hacer pruebas vamos a hacer pruebas con la pistola y el telelocutor M11 el M11 amigos M11 vamos a ver qué tal nos va ya traemos el testigo de traemos aquí el testigo de oro y plata chapa de chapa de oro y plata vamos a ver a dónde nos lleva amigos vamos a ver cómo nos jala hacia atrás miren cómo cómo se queda fija cómo se queda fija la la antena en este lugar cómo se queda fija miren observen observen amigos cómo se queda fija la antena aquí en este lugar miren cómo la jala miren miren y observan cómo queda aquí en este lugar miren está viendo muy oscuro amigos será por la sombra quiero que vean ustedes quiero que vean ustedes cómo agarra la señal miren 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 cómo la agarra miren vamos a traer el miren 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 Tiene varios tonos amigos Vamos a irnos al más fuerte Por el chinito amigos Por el chinito pero como se me ha enterrado Amigos Están viendo Están viendo el areto Miren piedrería Amigos Anillo de piedrería Arete perdón Miren Parece plata amigos Pura plata Fidencio Pura plata Miren amigos Miren Bonito hallazgo Joyería amigos Para que vean que así sigue funcionando amigos El M11 M11 Del amigo Abel Los invito a que se suscriban con el amigos Abel X También el amigo Juan Antonio Ledesma Que tiene su canal de detección Experimentando saltos No se les olvide suscribirse Vamos a ver el otro tono A ver que hay Porque hay varios tonos Hay varios tonos Y vamos a ver que es lo que sale Para lo pronto ya Buenas jazz Amigos Miren que ya sigue jalando Miren Todavía sigue jalando No se alcanza a ver Ajá Y a lo mejor lo traemos Ajá Si a lo mejor lo traemos A lo mejor lo traemos un alambre un alambre vamos a ver el otro vamos a ver el otro vamos a ver está más profundo vamos a ver está muy profundo este pero pronto amigos ya tenemos este ya tenemos este este hallazgo amigos ya tenemos este hallazgo amigos así que no se les olvide amigos suscribirse comentar y regalarme su like muchas gracias nos vemos en el siguiente tono y y y y y